Este gato que cuota un rato, es la fulmola de la nato. Y un tobolo que saca bien con el oscuro de sangre. El niño de raro, hace trucos de sinjero. Canta y baila el entero, haciendo rimas con esmero. El gato de un sombrero, estrena el lucho de gasto. ¡Ey! 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 ¡Ey!